Música Nosotros teníamos más de dos meses con esta agua, nosotros hemos ido a todas partes. La última parte que nosotros fuimos fue al ayuntamiento para ver cómo nos solucionan eso. Aquí han habido más de cuatro niños que lo han internado sobre eso y nadie nos hace caso. Entonces nosotros queremos a ver cómo nos resuelven esa situación, porque lamentablemente ya no podemos más. Y si no nos resuelven por la buena, no van a tener que resolver por la mala porque nos van a tirar a la calle. Música Que nos hagan algo, que nos resuelvan algo, que nos hagan algo, porque nosotros queremos algo. Estamos enfermos toditos, ese lodo, el dengue está acabando con nosotros aquí. Mira, yo tengo un dolor de cabeza que no sé de mí, ese mismo bajo de esa tierra que nos está dando ahí. ¿Eso le ha afectado a todas sus familias? Nos está afectando a todas sus familias, a todos los vecinos, nos está acabando con nosotros eso. ¿Y qué solución se le debe de dar a esto? Bueno, queremos que nos hagan un hoyo, aunque sea, para que el agua se vaya, o algo, o la calle, o la regla. Música Los comunitarios en la Diagonal Segunda se sienten desesperados por esta situación. Esto que ustedes ven aquí, eso es una agua estancada, agua residual, con escamas negras. Lo que ellos aseguran que le ha provocado un sinnúmero de enfermedades a los comunitarios, en especial a los niños. Además, otra de las problemáticas que afecta a este sector es el mal estado en el que se encuentran sus calles. Y aquí, como ustedes pueden observar, es todo un pedregal y por vareda. Además, ellos aseguran que cuando llueve es imposible llevar a los niños a la escuela porque es un lodazal que les impide. Música ¿Qué tiempo tienes a la calle sin estas condiciones? Mi amor, más de cinco años, mira, mira ya, mira ya. ¿Nunca la han espantado? No, nunca, nunca, mi amor, nunca. Eso es algo, eso es algo increíble. Mira, nosotros tenemos que estar comprando camiones de relleno para poder soportar. Porque, mira, dime, yo soy una mujer enferma, yo tengo cáncer, yo puedo estar en esta situación. Este lugar de aquí nos han prometido muchísimo que nos la van a faltar. Vinieron y tiraron el RC2 y nunca han vuelto jamás en la vida. Ya usted sabe cómo estamos aquí. Mira todos esos niños cómo están, esa agua sale, ese mal olor sale para allá. Y queremos ver si nos hacen el favor de ver si las autoridades correspondientes vienen y hacen algo por nosotros, por estos desagos. Aquí no hay desagos, en este lugar, en ningún sitio hay desagos.